Ahora sí, vale va, ya está Vale Ha sido darle al TF4, ¿no? Se ha solucionado todo Es que la TF4 es la clave Ya la ves Hay que capturar Dani me han contado que vas el primero Y te vas a llevar una de disparos Que va, voy con Este, el Jack 7 Se llama Dios, colisión de aviones Sí, tío, una colisión Vaya tela Qué buen fail Empezamos bien Voy a coger el bombardero Y le he puesto 6 bombas pequeñitas Hemos tomado el aeródromo No debemos dejar que el enemigo nos recupere Esas bombas son sanas Sí, son para Esto, para derivar a los tanques y tal Guau, brutal, estoy cogiendo una velocidad Tío Dios Ha venido directo por mí 800 km por hora, tío Qué me dices 850 Qué me dices Coño, macho, cómo vas en el mapa Hostia, que me estrella, tío Qué buqueteros Estás crujando todo el mapa Ah, ya He lucido un poco Pero voy rápido Voy a 700 ahora Bueno, creo que me voy a cargar este piloto Está muerto Está muerto ya Ya Ah, vale, vale Creía que te habías matado No, hombre Que soy un crack Tampoco, ¿no? Pero Voy a por esto Sua Gem Ah, qué rabia me da Mira, voy a jugar esto en tercera persona Gira mejor Tío Bombardero Sí, lo has pillado, confirmamos Sí, tío Bombardero Bombardeado encima mía Eso cómo se come Ala, tío En serio Uno de mi equipo se estrella conmigo Fuego, amigo O lo supern, tío O lo supern Dios, Dios Me ha reventado Ah, iba a ayudarte Vale Estoy siendo un poco destrozado por aquí He intentado aterrizar Aterriza, aterriza Ah, no puedo No tengo frenos de aire Pum Que avise Dani La tengo grande El qué? La tengo grande Realmente Ya No se ve Yo otra cosa ¿Qué cosa? Son cosas sanas Cosas sanas Ah, bueno No hay que preocuparse Claro A ver si te veo No Tío Pero no me de la vuelta No te veo No te veo Pues ganamos A ver A ver Esto está ganado Mira, ya te veo, he echado alto una mano, ¿verdad? ¿Eso es el cabrón que me ha matado antes? Ostras, pues yo apunto mejor en primera persona, tío. No puedo jugar en primera persona, me estreso. Eso sí, estresa un poco. Vamos a por este todos, ¿no? Estás que me disparáis a mí, tío. Que me hacéis fuego, amigo. Estás estrellado. Que creo que uno se me ha cruzado por el medio. Es lo típico. Ahí va. Me han derribado. Vale. Somos los pros del equipo, tío. Sí. Somos como... No sé, como la shit. Parecido. Ya ves. Oye, me parece que íbamos ganando. Sí, bueno, el equipo sí. Sí. Ah, no, no. Eh, eh, eh. Uno intenté no tomar. No puedes ver... Mantenemos presión. La victoria está cerca. Voy a empezar a aventarle Dios, me he estrellado, tío Voy a jalar uno y se me acercan cuatro Oye, ¿tú tienes otros juegos aparte de este, tío? El No More Roaming Hell Ah, no sé igual El de No More Saita que no sale en el infierno De zombies, está guapo Ya, ya Está gratis Está gratis el Battlefield 3, creo, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, ¿no? Hostia, pues ha salgado el cargo Ahora no sé, yo sé que estuvo gratis, ¿no? Adiós, ¿qué le he dado? A uno Por el rico Va, va, ha ganado Que reventan la ojería de ese chaval Tío, brutal Me he visto como destrozaba 6 a 1 Venga, vamos a por este Ah, bien, bien, bien Aquí parla Hemos ganado Yo que quiero un avión de estos Que disparan por atrás Esos son los mejores Ya, ves Comprada Sí Vale Que pasen Un salto No 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 Gracias.